Hola y bienvenidos fans de la game, soy de otra vez, estamos aquí en SteamWorldHaves, continuando donde lo dejamos, episodio 7, estoy bastante seguro que es el 7 Vamos a echar un vistazo a esa torre señora, no podemos acceder al resto de la nave esta mega chunga porque todavía lo podemos, así que vamos a la torre de comunicaciones A ver que tal, uy solo dos Te cambio por ella Nada más así, con un par de huevos Ya veremos, ya veremos, siempre mientras tenga a Sally, creo que se llama Sally, todo está ganado, vale, un momento, el sonido está un poco alto Vamos a abrir directamente Ah, claro Vale Debería darle aquello, así que no me fío Uy, que mierda Eh, mi corona Ahí Esto puedo hacer que rebote así Uy, casi lo mato Vale, no tenemos tiempo máximo, ¿verdad? No parece O sea, me refiero que no hay una cuenta atrás ni nada del palo De hecho esta misión es bastante corta Vale Debería ser capaz de matarlos a todos Aquí le inspiro Nada, no Vale 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 Entonces que a este le puedes dar sí o sí Entonces yo lo que haría es subir Y te doy inspiración A lo mejor cae la breva Es que si no le voy a dar, pero así sí Debería Ah, mal Bueno, no me gusta este arma, eh Por cómo dispara Me parece mucho más molesto que O sea, el daño está bien, evidentemente Porque al final el daño tiene que estar bien Pero el cómo dispara no me gusta nada Sois una especie de Steamboat interesante Tan débiles y separados Pero te naces a la vez Solo nos hemos encontrado con varios especímenes similares En lo que describís como eones No contábamos con que vuestra continua interferencia tuviese éxito A pesar de esta torre es una pequeña parte de nuestra enorme red Ahora debemos mataros O modificar nuestros planes Un eón es mucho tiempo, eh Cuidado con eso Hay que darle a las pelotas estas Ah, pero eso está muy difícil Ahí no le voy a dar ni de coña No, es que no le voy a dar Pero esto no vale tampoco Entonces, no sé yo, eh Es que va a rebotar como por arriba No le voy a dar No, ni de coña Aquí a lo mejor, nada que va Tampoco, es que... Me tengo que posicionar mejor Si no me la matan, me puedo curar Si me la matan, se acabó Ay, tío, de verdad Ay, están ahora los dos con esa Jolín, qué mal, eh Porque tampoco sé cuánto Ay, pensaba que... Vale, pues nada Pensaba que esto me... No me contaba como turno Ay, no lo he matado Bueno, pues nada No, pero me va a matar este O sea A ver, el truco es Que este no me mate Y ahora puedo Eh... Venirme aquí Y hacer la curación completa Y ahora Venirme aquí Todavía puedo intentar ganar, eh Ah Ni de coñísima No, porque... Tendría que fallar un tiro Y que no se puede fallar O sea, me va a dar A lo mejor es idiota y falla Yo qué sé Bueno, lo he intentado He cometido un... Un grave error Bueno, la mitad de mi... La mitad de mi dinero Ah, lo puedo hacer Lo puedo hacer Ay, no le he puesto la corona Lo puedo hacer Lo puedo hacer Es muy bruto, ¿no? Que te quiten todo La mitad del... Del dinero ¿Vos a contarme la misma chapa? Menos mal que no Ahí La mitad sea Oh, qué fallo Bueno, da igual Si puedo ir subiendo Mmm... Falla No le voy a sacar a la explosiva Y me llevo un disgusto Aún no sois... Esto le debería dar Vaya Vale Otra cosa Y ahora queda la sala final ¿No? Bla, 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 bla Desde aquí no... Es que no le doy, ¿verdad? No A ver Sé que hay un punto Pero es como muy... Entonces Tiene que haber un punto En el que le dé Así Ah, toalla ¿Esto impacta? Esto debe impactar Oh, pero no hace tanto daño Se ha cogido la... El poder del otro Jolín, qué asco ¿Cuánta gente puede eso... Cobijar? Qué asco Madre mía Qué pesado Me hago así y ya está Y esto... Puedo reventar aquello Pero da igual ¿No? O sea, al final Hay algún punto No Donde puedan... Está en todo el medio Puedo destruir esto Que no lo había pensado Ah, que nos tenemos que ir Podría haber ganado el anterior Entonces Bueno, pues es que me quiero llevar el loot Ya que puedo Es que no me debe ganar Pero Vipers sí O no Aquí Aquí llega Justo Justísimo Nada Estamos... Estamos enfados Olé No sé si es dos... Más dos de daño por... Por bala Llevas 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 Ya está Victoria Sencillita En mi mea era esto Esta sala tan... Mal puesta Es un subfusil No hay más dos Es simplemente mejor Y este tiene más tres Este tiene más dos Rafa de fuego Tornillo 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 No es mejor, eh Esto es mejor Porque esto es raro Para poder vender Una mierda Este Y esto Una escopeta Esto es una... Esto es un tesoro Ya está Es que no quiero vender El tesoro todavía Lo quiero vender Si en algún momento Necesito dinero Eh... ¿Quién tenía una escopeta? Esto era una escopeta Esto era una escopeta Ah, no Esto no me lanzaron nada No hay por aquí Una escopeta Ninguno de nosotros Tiene una escopeta Eh... Bueno, este ya no me vale ¿No? Porque ya tengo La otra con mira Vamos Muy bien Este es un poco mejor A pesar del disparo Tan raro que tiene Es un poco mejor Pero no sé Parece que esto Cegará a Vectron Por lo menos en estas zonas Señora Eso espero Ahora nos vamos a la fábrica Y vemos si podemos detener Su producción Truncar sus planes un poco Lo mejor es acercarnos Desde otro ángulo esta vez Y pillarlos por sorpresa Ah, vale Ahora vamos A la parte baja Vale Ponte La corona, ¿no? Es que no te pega O sea, en realidad No te pega Ponte un sombrío Yo que sé Eh... ¿Cómo me pongo esto? Esta escopeta no me gusta Es que lo de aturdidor Es que todavía no lo hemos visto Pero puede ser que sí Pero todavía no lo hemos... No lo hemos podido ver Nada de esto No tengo ninguna otra cosa guay Para ponerme, ¿no? Pala, pala Así como está A mí me gusta Y me acostumbraba a ello Así que bien Y la salta Se lo goza sola, ¿eh? Esperemos que su sistema de defensa Esté desactivado Desactivar a su torre de comunicaciones Debe afectar a esta granja Soy yo, soy Vectron Quiero decir Nosotros somos Vectron Preparados para ser aniquilados Error en la conexión de red Estableciendo la conexión Con el núcleo de comunicaciones central Fallo en la conexión Yo soy Vectron Tú no eres Vectron Yo soy Vectron En definitiva 2 Aquirirá a todos los intrusos Se van a matar entre ellos Están confundidos con su propia torre Sabemos lo que hace en tripulación Sí, lo primero Destruirá a estos Estaban muy juntos Como para no hacer esto, ¿sabes? Va a ser lo mismo En plan Ah, bueno Podemos subir Vale ¿Por qué tienes tanto movimiento ahora? ¿Cuándo ha ganado tanto? Uy, a ver Que tengo el ratón En mal sitio A ver, para adentro Uh, cuánto bicho No le voy a llegar a nadie A ti Jolín, lo tienen justo detrás Ah, tienes tú O sea, es parte de ti Qué asco Y esto no caerá a esa breva, ¿no? Bueno Le he dado justo en el momento En que no podía Claro, aquí no vemos Dónde va a dar Ah, que Que todavía O sea, no ha muerto Siempre se ponen detrás Un asco O sea, es toda su vida Pensaba que era Solo la vida De lo de atrás Eh No te voy a dar Está distinto Vaya, hombre Olé Ya no hay escudo Vale, no se ha activado aquí Escudo ni nada Un grito muy animal Vale Era para darle a aquel de ahí arriba Una para la tocha Y tú Un poco de lo mismo Aunque dan Robo Mierdas De estos Vale, aquí no Pero aquí A lo mejor sí que hay algo Estima que hay que hacer un puzzle Para subir a estos sitios Bueno Es tú que tienes el El cohete este Olé Olé Vale Vale, para dentro Uy, cuidado Esto es un sombrero No Bueno, no creo Hola, amigo ¿Qué das tú? Uy, cuidado ¿Llegas a subir? Sí Perfecto Ya está Pues fíjate que estos Pichos son más fáciles Algunos de los de la reina Bueno, ya se complicarán Pero estos niveles De momento están siendo Bastante de millones Eh, vale Este es el nuevo Francotirador de Viper Y esto es una mierda Un blaster de mierda Ahí está Vale Nuevo francotirador de El blaster Es que estoy por venderlo Me da igual O sea, me voy a poner ese Vendo eso Vendo esta chorrada Y Esto ya lo tengo, ¿no? Es el mismo Sí Pues ahora No había armas que me costaban Como 12 estrellas ¡Eh! Los usos del perro loco Gracias Eso está muy bien Expiración y acoso Más ese punto de edificación ¡Qué bien! ¿Entonces hacía más daño? Sí, ¿no? Hacía más uno La salud del personaje Si vas al nivel 10 A un personaje Tenga un logro Ahora que capitán Esos volvos están totalmente descornizados Si podemos derribar a todas las torres Vector En los vasarios No están al tanto del plan de invasión Adentremos en el espacio Y veamos si podemos acabar con ello, señora Parece que estemos preparados para entrar aún más en el espacio Y supongo que estemos preparados aún más Esto Tendría que haber O sea, tendría que hacer Ah, vale, no O sea, te puedes equivocar Al menos en 3 estrellas Perfecto Ah, para adentro A ver Tú tenías ¡Ah! Ah, vale Qué susto Digo, no me la podía poner Vale Sí, como siempre Ahora ella es de Piper es de estar quieta O sea Franco tiradora Jolín, como subís tú Oh no Cuéntate Estos son implementadores de bombas Mmm Realmente debería subir por arriba Ah, tiene super escudos No me gusta eso, eh Sí, sí Tiene super escudos Oh, qué mal Ah, es ellos Son los super escudos Son los implementadores de bombas Esos Parece que sí Ah Ah, es el tonto Ah, que sueltan bombas No me gusta eso, eh Puedo utilizar lo de los disparos mortales Mucho para intentar aprovechar esto Ah, le ha dado una bomba En teoría le doy, ¿verdad? Sí Son como muy graciositos Esto mejor desde aquí abajo Es que da igual Porque uno va a ser para esta bombita Y luego los demás A ver si le doy siquiera Es que o le tiras O lo revientas con El mismo tiro de antes Estos son dos cohetes O lo revientas a través del oscuro Toma, para que no nos sigas Uy, qué mal A ver si no fallas tú Uy, que van a salir torretas aquí Vamos directamente El pez se queda muy atrás Es que tengo que pillar la pasta Esta El agua es importante Bueno, nos podemos esperar Que se van a ver en las torretas Y las destruimos Y aún tengo turno Venga, esperamos un turno Son de estas que marcan el cañón Y luego ya Vale Pues igualmente no puedes Disparar allá Claro, pues mi modo No puedo dispararle Venga, abre la puerta Que le eches Todas esas torretas Ya están encendidas Ahí hay uno Ahí hay otro Veamos que se hable Jolín, de verdad Que mal Ah, claro Que Piper ya había tirado Estos no se mueven No tienen brazitos Parece A ver, aquí sí que debería ser capaz De hacer Algo guay Y si no ya terminamos con ella Es que da Porque matar a un bicho Eso os cuenta Como disparo mortal Entonces Vale, hay alguno Más fácil Venga, este Tú eres más fácil Vale, perfecto Este es un buen Disparo mortal Y ahí casi Vale, concentración Otra cosa Te queda el mierda ese Y Y ya por las torretas atrás Ya ni nos ven Desde aquí no creo que le vaya a dar Pero Por intentarlo que no quede Esto a lo mejor Si que le das No hayas por arriba Ven por aquí abajo Mangurrian Casi Casi ¿Y yo? Claro, pero entonces Si hago eso luego O sea, puedo reventar al bicho Pero entonces me va a pegar Esta bomba Vale, no sé cuánto quita la bomba O sea, no debería matarme Pero vas a ver Vale Nada Como si no hubiese sido nada Ay, no puedo subir con nadie Tienes que bajar tú Qué pena, no ¿En serio? Pues nada ¿Para atrás que nos vamos? Qué mala suerte No tener jetpacks A ver, no voy a empezar a venir gente Vale Bien Carácter es algo O sea, carácter significa Es carácter por carácter O significa A lo mejor bienes O dinero o algo así Eh, no es megabota Uno de estos ¿Qué es? Movimiento más dos Cuerpo a cuerpo más dos Es una pesada Oh, es una Zona así Es una lanzagranada de estas Creo que estas ya tengo una ¿No? ¿Puede ser? O sea, no lo voy a usar Así que fuera Esto es mejor que esto Es mejor Desde luego Es de más nivel Esto Creo que no lo voy a usar Y esto tampoco Porque tengo Nadie tiene botas aquí ¿Verdad? Tengo esto Que es un poco una chorrada Porque no sé si me está dando Mucha utilidad Eso A ver Esto no lo voy a usar Esto era un Lanzagranadas Que ya no lo voy a usar Esto era un lanzagranadas Que creo que ya tampoco Voy a usar Pero bueno Con esto me vale No subimos de nivel Nada Pero bueno Lo que pasa Cuando juegas todo el rato Con los minions La tienda de armas Ha sido algo interesante Porque había quien me pedía Gloria de esta Pero no sé yo para qué O sea, no sé yo si será mejor No, porque esto ya lo tengo Y esto Creo que es Es un pesada De daño 12 Es que al final Creo que tengo yo algo mejor De daño 12 Un pesada Este es de 11-12 Con arco Lo vendría para quitarme el dinero Tío Ah, pero es un pulverizador No sé si es una cosa Que ya tenía No, no sé Da igual Me lo voy a llevar Y me olvido Y de estos No hay nada Así guay No Esto es una armadura Salgo un más De un momento No sé si Tengo algo parecido Pero bueno Ahí te quedas Que el agua Tampoco vale más mucho Vale que te pides Armas de las que te dan ellos Y básicamente Lo vas a acabar teniendo todo A ti te hemos dicho Que te lleves esto Tú con esto Estabas Bien Y tú con esto Estabas bien No tenemos nada De momento Para ti No, con eso Tú estás bien Puedo vender esto Ya Esto se hace más uno Esto no te ha equipado Nadie En fin Uy Vale no Sí Que sí Que sí Que sí Para adentro Sin pensar Es un poco como Un intu de breach Al final No leo ni lo que pone La misión No da igual Yo me meto aquí A matar los bichos Que salgan Y ya está Todas las misiones Son iguales Es como el ex Como el ex Como iguales Tienes que salvar A los militares Que es todo el rato Lo mismo Son los mismos aliens No me cuentes Que tienen vida Fuera de mi existencia Porque no la tienen Habrá que ver Este lanzamisiles Como va Vale Ese es el que Hay que matar Esto cuenta Como matado Sí Esto le va a dar Alguien Probablemente No Oh Hay un ademán Hay un momento De Debería dar Algunos de estos Es que no sé No sé si va a llegar Con esto lo sabemos Hay un punto En el cual le doy a los dos Pero claramente Era un punto muy pequeño Lo suficiente Como para haber suicidado A uno de mis personajes Probablemente Le van a dar A ella Uff Madre mía Ay aquí no les doy Claro Inesperado Me tengo que quitar De aquí Ay mi garganta No me muero No le deis a sal Y Está Con cobertura completa Uff No había visto eso Aquí Aquí no te estoy Inspirando A ti Entonces Vengo aquí Y Curamos Bueno Era necesario Llego alguien más No creo Ah A ver Ah no Estoy sobre Y con esto Igual No llego a nadie Estamos mal puesto Eso seguro Golems de rayos Es lo que estamos eliminando Golems de rayos Oh no Oh no Casi Ay dios Vale Creo que hunda el pánico Ah Este está protegido todavía ¿Con qué? No No veo con qué No me interesa ir ahí Son tres balas Son tres balas de Son tres balas de cuatro No es ninguna tontería Vale Tenemos que salir de aquí Contigo también Aunque no nos guste Ah No lo he matado Mejor reventar a este Uh Ya sería suerte Darle allí Ya sería suerte Te estás apuntando a él O sea Le das Si le das Lo matas Eso estaría muy bien Si Si venga Si venga Si venga Da igual No hace falta Bastar eso ¿Ves? Igual Esperamos Tengo que intentar aprovechar Voy a aprovechar la concentración Y me lo cargo allá Le doy un montón de balas Y termina todo el trabajo Aunque da un golem Estará por ahí a saber dónde No sé por dónde va a estar La habitación del tesoro Y por dónde va a haber gente Imagino que aquí hay gente Y aquí están en los tesoros Así que tú espérate Ahí Piper Te tira por ahí Las dos Tú espérate Vas ahí Dispara Ajá Es oro Vale Vamos para arriba Ya No están en buena posición tampoco Es que no lo voy a llevar O sea No lo suficiente Tendría haber ido primero con Piper No No Espera Dale tú mejor Como siempre Sois un montón Vale Poco a poco Lo primero Lo primero tú Lo segundo tú Ha ido el chiripa eso Y ahora Solo queráis vosotros ¿No? El golem y el tonto este Es que este no lo voy a dar Creo Claro No se porque creí que le daba No se porque creí que le daba Au Oh no Piper al final No hace mucho O sea Está un poco Está bastante Pasiva Durante mucho rato Mi plan desde el principio Primero salvamos Y ahora Ahí mejor Ahí no le he dado En serio ha aparecido otro golem Pero esto no cuenta ¿No? Ah no No cuenta Es otro golem Ay le he dado Es otro golem Pero no cuenta Al conteo de golems No añade masa A la Allá abajo Estás loco ¿En serio? ¿Allá abajo? O sea Tengo que ir bajando Atravesando peña Obviamente Obviamente Ah pero aquí no le puedo dar De todas formas Quiero bajar por aquí Así que Otro de estos Otro de estos Júri Qué burro Vamos a armar con este Aunque sea No Ya lo coge El granadero Pero te lo vas a parar Con esto Esto te cubre Casi De todo La verdad es que Podría haberle tirado Los tres Ahí porque me hubiese cargado La cobertura Pero Ah No llego Un sombrero De señora Yo quería ese sombrero Pero no lo voy a pillar Ah es que este no cuenta Pensaba que sí Madre mía Porque te va a costar Me guste Señor del sombrero Nada No me va a pillar Otra cosa Primero el botín Luego los sombreros Ya tengo uno Eso es verdad Creo que tengo uno de estos Bueno Peor No hace falta Mirar más Ah Tiene más crítico Ah Pero espera Esto es de asalto No O sea Es comparar este y este Este es peor Fuera Este se compara Con este Tiene EPS O sea Tiene menos crítico A ver no El daño El total Es el mismo Venga te das fuera Ya me puedo quitar El arma esa Tío Oye Nivel 9 15 puntos de daño Gracias Ya decía yo Que el cohete ese Me estaba quedando Super atrás No hace falta Disparar cohete Si tenía siempre Mi cohete Con eso fuera Nuestro camino A lo mejor Deberíamos estar Marineros solitarios Veamos si está bien En realidad Deberían estar De vuelta en baliza En lugar de estar Con vosotros Con todos esos Bolos Bolos Alrededor 13.000 Le basta ¿En serio? Me faltan Me faltan Dos Pero básicamente Hacerlo todo perfecto O sea He repetido una misión Donde se me murieron Tres Hola ¿Me recuerdas Al del otro juego? Bienvenido Compañero viajero Esto me gusta No es orden Muchas visitas Llámame Luna ¿Qué haces aquí solo? El espacio exterior Ahora no es seguro Hay demasiados Bolbots Por todos lados ¿Bolbots? Eso me gusta Nunca supimos Cómo llamarnos Son realmente Duros de roer ¿Verdad? Creo que la reina Debe haberlos encontrado Interesantes Parece que estaban Hablando de una especie De torres ¿No habrás visto Alguna por casualidad ¿Verdad? ¿También te fascinan? Esas torres Son como una fuerza postal Lealista invisible ¿A que sí? Están organizándose En círculo Como radios de una rueda Con una gran torre nuclear En el centro Si pudiéramos destruir Esa torre nuclear Podríamos acabar Con todos ellos De un solo golpe ¿Por qué queréis Hacer algo así? Lo único que hay que hacer Es mantenerse fuera De su camino La luz de la baliza Está encendida Deberías volver Antes de que os Entréis demasiado Ya está No me han contado mucho No ha valido Para mucho Vale Entonces aquí No puedo todavía ¿No? Vale Vamos a hacer una más ¿Solo una? Y los volvots Sí Vas a ir tú Como no Esto va a dejar De ser útil Pronto ¿Eh? Vete O sea Si ahora pierdo Una misión Pierdo como Seis mil De agua Tío Que es una burrada Madre mía Pero Pero Por favor Hombre Hay cuatro Hay cuatro volvots Son pocos Son pocos Otra por ahí Otra por ahí Me gusta este arma Tiene que haber tirado por abajo Puede ser Cuidado No quiero que de rebote Me reviente Esto encima ¿Que un robot solo? Ah Tenías que ser ¡Eh! Pero hay más Injusto ¿Cómo no? ¡No! ¡Uf! A la A ver No hace No hace No hace 14 Hace como 12 o así De daño En total No me das No me das No me das Así ¡Uf! Vale Vamos por lo primero ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Qué mal! Pues pierdo 6.000 de agua O así 6.500 de agua O sea La mitad Es una burrada Me parece una barbaridad Pero claro Es el 50% De todo lo que llevas O sea Al menos que lo comentar Se lo puede recuperar Pero es que no, no, no Lo pierdes y ya está Entonces ¿Para qué me deje a pena Guardar agua? Si es que al final No Al final ¿Para qué? Uy Está aquí arriba Las pelotas Estas Ahí No me da, ¿no? Uf Sabía que no me daba Pero Ah 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ole! ¡Ah, claro! Vale, pero en principio... ¡Dios, qué asco! Debería ser capaz... Claro, pero no de darle ahí luego, ¿sabes? Nah, esto da igual... ¿Me da? ¡Oh, sí que me da! ¡Ah, pero...! Claro, pero una de las balas no... ¡Uh! ¡Anspective! Tengo que ir hasta allá abajo... Claro, pero me gustaría pillar como mínimo esto... No, 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 no... No, 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 no... Estoy fuera de tu rango, ¿eh? ¡Ay, que me he dejado un tesoro! Quiero ese tesoro... Si esos son torretas, no me importa... Son muy fáciles de esquivar... ¿Llego? No... No llego, tío... Por un pasico... ¡Chachi! Solo he perdido la mitad de... O sea, 6.000 de agua... Nada... Nada... No es que con lo que vendes... Más o menos recuperas... Tenía 12.000 y a 10.000... Pues nada... ¿Qué hago? Otro... Otra misión... El Javi le hace jugar, tío... ¡Bien hecho! Ahora volvemos a eliminar esa torre nuclear... No podemos ver qué hay aquí... Eso está mejor... Podemos perseguir sin quedarnos atascados en este lado de esa cosa... Vale... Vemos lo que hay aquí y ya está... ¡Oh! Evidentemente... 12... Ah, vale... 25... Y voy a decir 12.000... No, no... 25.000... Son las mejores... ¿En serio, tío? Son un sombrero... Son las mejores... Armas absurdas... Las que tienes en vez de la señora esta... La nana... Una para... O sea... Mira... Mira esta burrada, tío... 25.000... De agua... O sea... Es no fallar ni una... No morir ni una sola vez... O repetir misión tras misión... Yo para que quiero sombreros... No quiero sombreros... No quiero gastar el agua en sombreros... Es que no puedo siquiera, tío... Son carísimos todos... Mira qué guapa la corona esta... Corona de guerra... Me voy a gastar agua en eso... Vamos a hacer una más... Que me apetece... A ti también... Tengo armas para ti... Sí... Con un pero... Tengo armas de mierda... Tengo armas de mierda... Barde... Eh... Casi mejor, ¿no? Tiene un montón de movimiento este... Pero bueno, es de corte de alcance... Así que tiene sentido... Vale... Vamos para allá... A lo loco... Este va a ser largo, eh... Así que... Se alargará mucho el episodio... Cuenta atrás... Cómo no... Claro... Derecha-izquierda... No... Espera... Aquí va... Uy... Está vivo... Debería hacer... Exacto... Para poder moverme desde aquí... Y matar a este... ¿Te subo para arriba un momento? Vamos a subir arriba... Me imagino que... Me imaginé que habría un bicho... Vaya, pero... Qué lo que hay... No hay nada más... No hay ningún tesoro ni nada... No hay una puerta... No, nosotros nos vamos a quedar aquí abajo... Para prepararnos... Permiso... Vale... Hay que bajar aquel de ahí... Vale... Tiene mucho movimiento... Vale, venga... Lleva... Lleva justísimo... Venga, va, para adentro, va. ¡A los valientes! Abajo, izquierda. Parece como que todo es un cuadrado, ¿no? De... Ahí, mejor. ¿Esto qué hace? ¿Tos disparos rápidos? Esto es pero, tío, normales rápidamente. Ah, vale, que hace... Vale, un doble de disparo, vale, sí. No, no tendría que haberlo gastado. Teniendo en cuenta que los demás lo van a venir rápidamente a reventar. ¡Ay, va, Dios! Hemos corregido nuestra evaluación calculando la pérdida de este nodo de red. Habéis retrasado nuestros planes con vuestra disinterferencia. Planes de contingencia iniciado. Hemos trasladado nuestros efectivos. Nos preparamos a encontrarnos con vosotros en vuestra base de la parte más alejada de la luna. Si sobrevivís a esta batalla el resultado será el mismo. Somos invencibles. Somos Vectron. Uf, una gran cantidad de gente, ¿eh? Y enfadada. Tienen tres pelotas distintas. Parece que esto es un trabajo para Sally. Y el perro loco. Vale, el primero por aquí. El segundo por aquí. Tercero ahí. El cuarto ahí. ¿Cinco? Hubiese estado súper bonito. Me lo he cargado, por cierto. Podemos irnos si queremos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Como! ¡Ah! ¡Calla! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos investigando? ¿Qué hacemos? Tienen a mil mierdas, tío. Pero... También puede haber torretas y gente enfadada. Es que van a perder la rey, Peña. A ver, el nivel de amenaza está a uno. Que no es mucho. ¡Uf! Gente. No ha sido muy buena esa, eh. Claro, es que es a lo mejor otro piso... Es otro piso entero. Muy probablemente. Esa otra subida entera. ¡Ay! Se me muere aquella. ¡Uf! 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 Se es incapaz de darle la cabeza. ¡Ay! ¡Al sombrero! ¡Me respira! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, si se tiene que mover y que se muera, oye. ¡Ay! ¡No había visto! ¿Te puedes creer que no había visto a este de aquí? No había olvidado que existía. ¿Qué? Sombrero. Eh... ¿Tú le vas a dar? Es que no le vas a dar. Pero tú tampoco. ¿quien queda? a tu que si me da igual que se muera aquella si, si, ponemos al lado de esta gente que apenas son malditas máquinas de matar ah, ya no puedo casi que mejor tu sube vamos a matar a este tu matas a este deberías poder y tu deberías poder matar a este vale, vale con mimo no matas mal tu me gustas menos ay dios uff me ha salvado luego va a ser un coñazo subirlo eso seguro eh, si mejor vamos para arriba con ella vale si queréis volver a por más tú desde aquí puedes matar a todo el mundo que se atreva a bajar aquí queda alguien no la siguiente es uno arriba y ya está todo todo visto aún hemos abajado a la amenaza a nivel 2 todavía está todo bajo control como quien dice uy, pues espérate vale que no quería pegarle que pegar no vale para nada nunca en ninguna situación pegar es mejor no sé que te pongas perks de pegar todo el rato pero es que no tampoco me hace la pena una build de físico pues yo que sé vale vale no nos ha quedado nada no de la o sea eso lo que has tú que tienes que llegar corriendo hasta aquí abajo y nos va a quedar un turno así que GG no hombre ahí te quedas bueno ponte aquí cerca está muy lejos ala se acabó quien de nosotros no está uy quien de nosotros no está pensaba que estábamos todos alguien que no está entonces uff casi lo pierdo quien está ah tú no estás ah fíjate pensaba que sí que estaba pensaba que sí que estaba en esa posición pero veo que no vale pues victoria salud más 3 esto no va a ganar esto no va a ganar sí sí pero dame cositas que yo pueda vender por ahí salud más 1 menos 1 fuera salud más 2 menos 1 fuera esto fuera si no se lo va a poner nadie fuera esto fuera recordemos que tenemos 4200 uff pues espérate a lo mejor puedo pillarme ya la un arma de megatocha de estas creo que sí su vez porque no tiene nada si pongo un nivel lo bueno es que está hecho de forma que si ahora mismo jugara con un personaje nivel 3 aunque no haga mucho si le pongo un arma buena y tal le puedo subir un montón de niveles de golpe buen trabajo tripulación tenemos esa maldita tecnología en las cuerdas pero no se va a rendir fácilmente nos está esperando ahí fuera en la luna ¿qué quieres hacer sobre eso capitán? supongo que no tenemos alternativa entonces hacia la luna señora espera ¿qué sigue ese marineo solitario ahí fuera? no lo sé pero vamos a comprarnos un arma guapa son 10.000 lo tenemos con 4200 a ver 12 más 6 la alcanza ataque es 2 mi guía láser larga no se puede disparar no se puede disparar después mover pues se va a criticar esto es para piper esto es para 8 balas tío no se puede disparar de mover esto no es una metralla es una metralladora pero es de pesada que raro y esto es una rafa de fuego 25.000 ¿puedo llegar a 25.000? 15.000 19.400 19.400 20.000 20.000 20.200 20.800 y si vendo esta que son 670 estos son 1.000 ojo creo que creo que si que llego a ver vamos a verlo vendo esto vendo esto vendo esto 28.000 vendo esto vendo esto 22.000 24.000 esto fuera oh esto lo tiene alguien vale pues esto fuera 25.000 chachi y esto este no este no me gusta son dos ataques tío vale pues me gustaría probarlo pero lo vamos a dejar en este episodio próximamente próximamente más ala ojo que eso es cuidado eso es complicado ala un saludo a todos y hasta la próxima adiós